Somos, somos Nicanclaca, somos, somos la gente de Anahuasca Y te voy a decir desde Alaska, tierra de fuego Somos solamente una raza, gente de Anahuasca Y te voy a decir, no somos latinos y no somos hispanos Somos solamente Nicanclaca, la gente de Anahuasca Somos la gente de Anahuasca We are the people of Anahuasca